¡Hot Tag! ¡Toma el relevo! Bienvenidos, un nuevo host a Hot Tag, soy Santiago Tomasi. Y hoy volvemos a 2006, hemos empezado un nuevo año, nuevo año, nuevo yo en TNA. ¿Y nuevo yo por qué? Por juego en Steam. ¿Para qué? Para retirarse. Espera, Tom, estamos hablando de 2006. ¡Sí! ¡Os calláis! Steam se ha retirado. Creo que este retiro no va a durar en el tiempo. A ver si era el fake Steam y no se lo habíamos enterado. Puede ser, pero creo que habla por su nombre y menciona a Dixie Carter. No lo sé. Luis, tengo muchas dudas. ¿Cómo te cuentas tú? Yo me encuentro bien. La vida me ha dado un revés este fin de semana. Pero bueno, ¿positivos ante lo que se viene? No, en realidad no. Ha sido un mes malo. Ha sido un mes malo, ha sido un mes flojo para iniciar el año. Y bueno, por suerte sé que este año va a ser bueno. Y la frase de Tom que más gracia me ha hecho es estoy viendo TNA 2006, qué ganas de llegar a WDWL 2006. Nos queda un largo camino, joven Padawan. En todo caso, joven Padawan seré yo. Si serás tú. Que eres el que te ha metido en esta mierda. Solo queremos recordar que estamos en el 94. En el 94. Peor año de la historia de WDWL. No, el peor año es el siguiente. Vale, ya está. No quiero hablar de nada más. Vayamos a Impact. ¿Por qué? Porque estamos a 1 de enero. Sí, pero pues es de año nuevo. Vamos a ver a Christian Cage y a las campanadas. Y yo pensaba que era triste verlas con Ángel Martín y Patricia Conde. Christian acelera el nuevo año. ¡Bien! Petardeo de cohetes. ¡Bien! Lleva grabado desde el 16 de diciembre. ¡Bien! Meitiré confirma que Sting ha firmado por Impact. Ya veremos en qué ha firmado. Parece que es una puta servieta. Lo confirman que Monty Brown y Jeff Jarrett contra Sting y Christian Cage en el minero de Final Resolution. Jarrett hace su promo clásica. Es decir, van contra mí. Yo molo mucho. Es una conspiración. Eres un montón de mierda, Christian. Tal, no sé si los apuntos. Van a pegarse. Aparece Monty Brown y aparece Raylo para liquidar la balanza. Los campeones está. American Most Wanted defende a su título contra Christopher Daniel J. Sting. Los face controla el sorprendente entre los primeros momentos de combate. Daniel ruce genial. Sting parece que tiene el combate, pero Daniel se come la superkick. Sting class de AJ. Sharon salva la situación para los heels. Finisher de Sharon Moore. Se acabó el combate. Victoria para American Most Wanted. ¿Qué hace? Sano Moore en la Impact Zone. Luis, todo. Sano Moore en la Impact Zone estaba de paso. Básicamente. Ahora os contaré a Tom por qué. Pero sí, estaba de paso. ¿A qué nos vamos a engañar? La verdad es que es un show... Es que es lo que es. Son 20 minutos. Es un segundo show. Es la continuación del show final de la semana pasada. Son 20 minutos de nada. Tienes el anuncio de Sting. No sé si llega a aparecer Sting. ¿Llega a aparecer? Ahora tengo un vacío ahí. ¿Qué cojones? Sting solo aparece en dos shows de un mes donde está el previsto para todos. Aparece Christian, habla de Sting, no sé qué. Bueno, que sí, no sé qué. Vale, ya está. Y luego los combates como tal, pues es que no hay nada que destaque. Está bien el... Es que no hay nada que destaque. ¿A qué te voy a mentir? Está bien el tag y ya está. Es que no hay otro combate. Y también me genera curiosidad lo de Sano Moore a Tom no. Pero a Tom no por la razón que os va a explicar ahora. Porque Sano Moore hizo un gran trabajo en TNA. Grandísimo trabajo. Le vamos a ver aquí pelear. Va a pelear dos veces más. Y de vuelta hubo un doble E. Pa, 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 pa. Joder, qué pesadilla. Pasamos ya al show del 7, Luis. Que también fue otro show de nivel élite. Pasamos al show del 7. Book Quatermain y Lex Lovett contra 3D. 3D para casa. Ya está. Promo de que van a dominar. Sonjidad sale diciendo que Sting puto amo. Va a salir mucho el chaval diciendo Sting, el puto amo. Y ahora te habla de que Sting es muy malo, pero que es campeón y que es genial y que es muy feliz porque tiene a su amigo y su amigo y se va a abrazar mucho. Pero Scott Amores dice que no. Ya aquí me han mandado una carta y la carta me dice que eres malo. Y ahora dice que no es verdad, que eso no es mentira, que no sé qué. La mierda es siempre que el plan de Yare se va a destruir y nunca se destruye. A ver, chavales, ¿sabéis la telenovela esta de Telecinco de Turquía tan famosa? Pues esto de Yare llegue y llegue ida. Os lo he resumido. Pero con acoso sexual aquí por medio, al parecer. No, hombre, no. Sí, la verdad que sí. Y tras ello tenemos el debut de LX. Apolo y Omise. Sí, no es la mejor versión de LX. Contra The Natural. El combate dura 5 segundos. Conan les pega con una especie de cinturón envuelto en algo y les arranca la cabeza. Deku. Ya estaban perdidos. Para casa. Sigue la paliza. Vicky y Kip tratan de salvar la situación. Son bloqueados. Gade y Cibisco están debatiendo en el vestuario. Salen Selly, Strong y Aries. Es que somos las estrellas del futuro. Es que tenemos que ganar. Es que no sé qué. A nadie le importa. La regla es corta que dejen de llorar y le dice que el link venga, chavales, al ring que tenéis combate. Bobby Root contra Ron de Truth Killings. Roll up. Gana Killings en 10 segundos. Bobby Root contra Ron de Truth Killings después de que se reinicie por petición de Scott Amore. Root intenta pegarle con el palo de hockey y vuelve a ganar Killings. Y otra vez después de llorar de Scott Amore, Bobby Root contra Ron de Truth Killings. Kings va a ganar otra vez. Entreviene Amore. No, The Knights. Gana Root. Root. Tras ellos, Amore dice que a Christopher Daniels le vamos a aclarar. Es una pena. Así que va afuera. A Austin Aries, Roderick, Strong y Alex Selly contra Daniel, Sabine y AJ Styles. Los Kings quieren dominar. Son incapaces. Guerra total. Los malos quieren castigar a AJ. Finisher de Strong y de Selly para ganar por sorpresa el combate a Selly. Tras ello ya reticen que va a hacer un verdadero homenaje a Sting. Se pone insultado a la grada. Que nos muestran el inicio de la carrera de Sting. Sale Dick ya un vestido de Sting. Sale A1 como el que se enfrentó en W.O. Sale un tío vestido de pollo. Resulta que es Chris Harris. Luego sale Monty Brown, vestido de padre golfista. Porque Sting ahora es un yayo. Entonces, claro, solo golf y de padre. Hacen la broma de How I Roll de Christian con How I Stroll. De llevar el tacatá. Se apagan las luces. Sale Christian Cage. Sale Team 3D. Team 3D y Christian limpiar el ring. El pollo en James Starr. Si hay una paniza que flipas. Abyss consiguen limpiar el ring. Aparece Raylo. Y con eso tenemos el show. ¿Qué cojones acabo de ver? También te digo. El momento de Eric Young disfrazado de Sting. Merece todo este mes. Me resulta muy gracioso. No sé por qué. Es muy gracioso. Pero el resto es el plan de esto no tiene ningún puto sentido. A ver. El show empieza con un squash. Le sigo otro squash. Porque básicamente es un no contest. Luego le sigo un squash. Seguido de un squash. Seguido de una intervención para victoria. Es que es un show malo de cojones. El combate final que bueno se ha entretenido. Pero dura muy poquito. Es un show malo. Es que no tengo nada que destacar de combates. Porque que te voy a analizar de un combate de dos minutos. Que es un squash de Tintrini. Que te voy a analizar de eso de Ron Killing. Que ya has explicado tú. Que es Ron Killing gana dos veces seguidas. Muy muy rápido. Y luego se queja. Y luego Scott de Amore interviene. Es que madre mía el amor hermoso. Lo más interesante es el final. Y es muy malo. Y bueno. Y lo de Scott de Amore. Que de repente. Porque Jackie Gay de al lado de una carta. Se cree que Jeff Jarrett es malo. Vale. Pero luego veremos cómo acaba todo esto. Saludos. ¿Para qué quieres saber eso? Spoiler. Ah, que no lo sabían. Spoiler. Jackie Gay de desaparece del mundo. Y como Jackie Gay de desaparece del mundo. Ahora James Jarrett vuelve a ser bueno. Que no, que no, que no. Que la meten en el stable porque la causan sexualmente. Ah, vale. Genial. ¿Ves? A que eso no te lo esperabas. A que eso no te lo esperabas. Aprende algo, chaval. Madre mía. Te falta calle. Te falta calle. Y lo que le sobraba a Jackie Gay de la calle. Bueno, otra demanda más para J. Tom, ¿cuántas van? Van unas 10. Pero es que me refiero cómo acaba embarazada. Y le acaba despidiendo Gail Kim. A lo mejor también nos denuncia Leticia Dolera. Es otro tema del cual no quiero hablar. Si quieres pasamos al siguiente Impact. Vamos con el día directamente. Impact del 14 de enero. Avis contra Jay Lizzal. Blackpool Slam y Pacasa. Preview de 2005. Knockout 2 de Jill Gayda. Jackie Gayda que ha peleado los mismos combates que yo. Fincher, Crying and Destroyer. Vale. Christian Cage, el luchador a seguir. No sé cómo se va a seguir si hay main eventos, pero vale. Team CD, el equipo del año. No han estado ni dos meses. Momento del año, el debut de Christian. Vale. AJ Styles, este ya de la X Division. Vale. Feud del año, Daniels contra Styles. Combate del año, Sabu contra Beast. Quiero recordar que este es el año de la triple amenaza entre Daniels, AJ, Samoa. Ha ganado Sabu contra Beast. Hay algo aquí mal, chavales. Que está bien el combate. Sí. Pero hay algo aquí mal. Para los palenquitas del wrestling. A los que os gusta el wrestling técnico. Eso, eso. Que no tenéis ni puta idea. No tenéis ni puta idea. Aquí saludo. Ya que se os ha puesto en moda, saludamos a Alex Jiménez. Que vea cuál es el combate bueno de este año de 2006. Exactamente. De 2005. Eso, perdón. De 2005. La gente, la gente. Vienen los canales y te hacen el... No, no. Yo hago un reviso en Breakup. Es que el triple Z está muy bien. Nah, chavales. Hay que ir al verdadero dinero. ¿Y dónde está el dinero? El dinero está de verdad en ese combate. Y mi duda existencial es por qué. Diamond Sin Derrath no es la pareja del año. Clarísimamente. Porque es un equipo que ha trabajado muchísimo, ¿no? Es que una injusticia más de esta empresa. Injusticia. ¿Qué injusticia? Sugubar. Sugubar. Tiney aparece. Para anunciarnos quién va a ser. El Mr. Tiney. Es EJ. Vaya, qué sorpresa. Tres años seguido ganando. Joder. EJ Styles. Sorpresas te da la vida. Y Moore le lanza sal a los ojos y se escapa con el premio. ¿Por qué? Soy punk. Robo cosas. Bueno, vale. Que nos explique Capus. Si viene algún día el programa. Las series nos confirman que en Final Resolution tendremos EJ Styles contra Tana. Uno. Esto dijeron que era One Sin A Life Time. Luego la verdad es que lo prolongaron demasiado. Y fue Tobe Sin A Life Time. Ferdinand Life Time. Básicamente es el problema que tuvo el Sina contra Styles. El Sina contra Rock. Más o menos es el mismo problema. Después de esta broma de muy nivel. Muy dudoso nivel. A Moore le dice a Geira. Ah, que era una broma. Hombre, un poco sí, ¿no? Creo que el Styles contra Tana Hasid 2 está más valorado que el Sina contra el Rock 2, creo. A ver, tampoco era difícil. Por lo que sea, no. No era difícil. Y es que tras ello tenemos algo súper divertido. Que es que están pegándose AJ y Sharon por la arena. En plan a lo loco. No, perdón, miento. Samoa Joe contra Cassidy Raiden. Entra Sarum Moon. Durante el combate. AJ le está persiguiendo. Le meto las hostias a Samoa Joe para casa. Más que el Buster, con Kira Clutch, gana Samoa. Tras el combate, coge la silla. Le lanza al ring para avanzar a Cassidy. Pero da el saludo al seguidor de Raven. E incluso con esto un chazo sobre Joe. Keira tiene permiso para estar ahí. Le dice a Douglas que no hay nada de su control. Que no le importa. Tal. A Moore le dice que pueden trabajar juntos. Y aquí dice que tiene cumplido todas sus condiciones. Dice que en algunas ha flipado. Etcétera, etcétera. Y Murray allí pegándose por el fondo. Kim canada contra Matt Bentley, Sonjidat y Chris Eivin. Os sorprenderá saber que gana Petty Williams. Cadena Destroyer. Por encima de Alex Selly. Pero gracias a Alex Selly. American Most Wanted contra Christian Cage y Reino. Los fesos dominan. Interviene Kim. Fastidia el ritmo que tenía Christian. Low Blow Brutal. La cuenta solo llega a dos. Puño Americano. No consigue usarlo. Reino conecta el gol sobre Storm. Frog Splash. Y gana el combate de los peches. Monty, Abish y Jarrett entran a pelear. Dominan el ring. Paus de Monty. Guitarraza sobre Christian. Pero antes de acabar la noche. Vemos como suena la voz de Sting. Diciendo que Final Resolution es Final. Es Showtime. Que no aparece. Pero que va a acabar con ellos. Etcétera, etcétera. Y con eso terminamos el show. Madre mía, el amor hermoso. El final del show. Bueno. Entre ellos y más. Pero vamos. Esto de que no aparezca. Venga. Para casa. E inicia el show con ese Abish de Destrozando Peña. Pues venga. Divertido. Samoa Joe de Destrozando Peña. Pues venga. Divertido. En medio de todo esto. Pues Anon Moore y AJ Styles están de fondo. ¿Sabes cómo? ¿Sabes? La típica peli de pon algo de fondo para que no parezca vacío. Pues esto es el Seinon Moore contra AJ Styles. Ponlo de fondo para que no parezca vacío. ¿Sabes? No sé. Luego. Team Canada contra Chris A. B. McBaly y Sonjeidad. Pues victoria para Team Canada. Victoria para P. Williams. Qué malo es Alpha One. Es el buen comentario técnico de este combate. Y luego Christian K. Reino contra American Most Wanted. Es un combate entretenido. Christian la verdad es que está en muy buena forma. Reino está en bastante buena forma. Y American Most Wanted igual. Es un combate entretenido. A lo mejor con este son interferencias. Pero es lo que se puede esperar. De la pareja en este momento. Y no sé. Es entretenido. Y ya está. Y luego el este ataque. Safe entre comillas. Y poco más que añadir este show. Es que de nuevo. Estos shows están siendo muy de squash, squash, squash. Y muy vacío por medio. ¿Te acuerdas de la histórica fase de Gattuso? Sí. Sometime maybe shit. Sometime maybe good. Pues estamos en la parte sometime maybe shit. Exactamente. Y vamos a Final Resolution. Final Resolution que... Bueno. Tiene cositas. Se vinieron cositas al canal. Strong, Sally y Arias contra Bendy, Dad y Sevin. ¿Por qué tenemos un combate que ya hemos tenido en impact? A mí no me pregunten. Te ofrezco hoy una chica. Hefner está tomando notas fuera del ring. 3 contra 3. Posiciona a los heels. Sevin domina por completo. No consigo capitalizarlo. Bendy super kick. No obstante, Sally y Trollup. ¡Oh, cómo mola! El tío que graba vídeos caseros acaba de hacer un Rolup. Sí. Alex, Sally y ahora estorbe. James Gunn, que son Biggie James y Keep James, se enfrentarán a Alex Yex porque esa es la rivalidad que tienen. Ha, psych. Se enfrentan a James Gunn. Spoiler. Cuando has dicho James Gunn, ¿vale? He pensado en James Gunn, el director de cine. No, aquí nadie ha hecho bromas sobre transexuales, Luis. Bueno, tampoco. Y luego otra cosa. ¿No te ha dado Alice Skipper cuando entra en este combate unas vibes tremendas de Sheldon Benjamin? Sí. Es que es Sheldon Benjamin. Lleva el mismo tipo Reina Tire. Es Sheldon Benjamin el Alice Skipper aquí. Y no me podéis engañar. No engañéis a mi padre. El combate lo domina a León Sin Derraf. No sé muy bien por qué. Pero, ¡eh! ¡Felicers de Keep James han ganado! Ilusionadísimo estoy. Prove de Daryl diciendo que va a ser capaz de derrotar a Joe, que va a ser primero a acabar con el reino del terror. Una prueba bastante decente. Tana contra Stance. Primer combate de lo que se transformaría en una serie de refíritos en New Japan que no han llegado nunca a nivel de este combate. Es un combate histórico emocionante porque además sale un luchador de muchísimos talentos de los dos, Sheldon Moore, que golpea a Tana con la placa. Sí. Styles gana con el Style Class gracias a Sheldon Moore. No, no es coña. Entonces el combate se muestran los respetos también Styles solo para que Moore pueda volver a robar la placa. Muy interesante todo. Y tras ello tenemos una promo clásica de Raven para cerrar la primera hora. ¿Dónde llaman fascistas a todo el mundo por decir que están hasta la polla de él? Fascistas, clarísimamente. No veo el problema. Es como, ¿tienes ideas de para qué pueden beneficiar a los empleados? Pues en Estados Unidos eres un comunista. Un comunista peligroso encima, ¿sabes? Oye, verdad. Luego, AJ contra Transgesi, la verdad es que este combate está bastante bien. Es cierto que ninguno de los dos estaría... Es cierto que no estarían combates mejores. ¿Cuántos años más tarde? ¿14 años más tarde? ¡Hala, hala, hala! ¿Vas borracho o qué? ¿Por qué? ¿Cuándo fue los... ¿14 años? ¿Pero 14 años de 2020, cabrón? ¡Hostia, joder! Sí, voy borracho. Pero ¿cuándo fueron? ¿Es que... ¿8 años? ¿2014, no? Yo creo que es. Claro, es que ese es el problema. Tengo una concepción de los años ya muy mala por el puto COVID. Llámalo COVID, llámalo que están viejos, cabrón, pero sí. Como quiera llamarlo, pero sí. Bueno, es un buen combate. Estoy mirando, estoy mirando, eh. Soy mala gente, pero no tanto. Estoy buscando... Puede que sea 2015. ¿2014 o 2015, yo creo? No, 2015 es Omega. Fíjate lo que te digo. ¿Por qué? No, porque 2013 es cuando... Es cuando AK abandona Atenea. Confirmo. Luis, el combate al que tú te refieres es el 17 de febrero de 2008 en New Japan Circuit 2008. New Japan ISM TAG 8, creo. No, a ver, ahora en serio. El primer combate al que nos podemos referir es el del G1, que es el 2014. El combate con el título de King of Pro Wrestling, 2014. Y el combate de New Beginning, que es el último que tienen ambos individual, 2015. Bueno, miento. El último que tienen es la final del Grupo A del G1 25 en agosto de 2015. Esperamos, 2014 o 2015. 8 o 9 años, vale. Pues eso. Es que aquí están mucho más verdes ambos, aunque Tana Hashi ya era muy bueno. Y ella ya era muy bueno. Pero también es que le están poco tiempo, no sé. Ahí termina algo y luego que el classic televisión de Estados Unidos de vamos a meternos ahí en un humor porque jaja, hay que continuar la historia que a nadie le interesa porque en dos semanas se va a irse en un humor a casa. Pues sí. Luego, el tag team, James Gunn contra Diamond Sin The Raph, no tiene ni puta gracia porque es un combate que no tiene sentido. Porque la otra es contra la... ¿Cómo que no? ¿Vis? Diamond Sin The Raph son súper importantes para algo. Porque tienen que estar ahí. Y luego, el three-way, que es entretenido, es un combate muy entretenido, pero es que ya lo he visto en televisión. Aquí voy a pagar por ver un combate que ya he visto en televisión. Desgraciado. Ay, Dios mío. Pero se ha entrelucionado mucho ese combate, ¿no? Me estoy dando cuenta. Y no, no, si es entretenido el combate, pero lo que pasa es eso, que es que ya me lo has dado en televisión. Coño. Por cierto, qué obsesión tiene TNA con que Tracy lleve escotazos, ¿eh? Sí, por lo que sea, a lo mejor el bounce no tiene la mitad de popularidad. Si saltamos todos, salta Tracy, tetas. A lo mejor no se basa en eso, evita la popularidad de Matt Bentley. No sé por qué sugieres eso. No. Que la popularidad se parece, se basa en que es el primo de Shawn Michaels. Quiero recordar, quiero recordar al querido público, que directamente en el último sub de esta semana es Tracy, salta, Tracy, salta, por parte del público. Exactamente. Eh, que es muy parecido a lo de Moral. ¡Sandoval, salta! Pues básicamente ha sido eso. Ay, señor. Final de la primera hora, vamos con la segunda. Porque vuelve a son one man. ¿Por qué? Porque es el enviado del arcibisco para acabar con Riven. De puta madre. Me encanta la continuidad esta de que a Ravson Goldman es Gil porque no le quedaba pasta y ha dicho que me pague TNA para mis vicios. Fumar, beber, el rollo de siempre. Golpe con cubo de basura, el combate está igualado, Riven lanza a Goldman con el carrito de la compra, tiene el combate ganado, el neutro muere, entra Larry, la rijo del combate, X-Factor desde lo alto de una escalera sobre una mesa para que la cuente llegue a dos, ponga el pie Riven en la puta cuerda y aún así se la cuenta de tres. Había que proteger a Riven hasta cuando iba a ser, entre comillas, despedido. La hostia. Larry le dice que se vaya, Riven se levanta, parece que va a protestar casi de Riley, pero le dicen que no pasa nada. Y se marcha. Killings corta una promo, dice que va a ganar a Canadá, pues hasta la polla de ellos, y Conan dice, hey, somos hermanos, confía en militares. ¡Ah, mierda ya! ¡Por Dios santo! Larry le lanza la maleta, se burla más de Riven, y Riven le dice a Jackie Gaira, eh, te pareces a mí, eh, no sé qué, no sé cuántos, tenemos 12 en común. A nadie le importa, Jackie. Tiene un enganchón con Larry, y nos despedimos ya de Riven. Bobby Root contra Rod de Truth Killings. Root sigue con la cabeza comida por el run-up de la última semana, pero, aún así, intenta marcharse, no le dejan, tiene que volver al ring, combate tradicional, Conan supuestamente le ayuda a la Killings, le distrae, victoria para Root con el Other Lights. Keynes y Conan están encarados, entra Vikey, Omsi entra para atacarle, 2 contra 1, y Killings dice, mira, paso de todos vosotros, corten. Pero me doy James Mitchell, diciendo que Riven es un inútil, y Abyss contra Riven. Combate muy bestia, todos los objetos, a pesar de que haya descalificación, Riven usa una escalera, una silla, tiene el control, Mitchell interviene, Rhynos no quedado con la cadena, la cuenta llega a dos, Rhyno driver, Mitchell interviene, buscan sus winds, el black hole slam sobre sillas, Rhyno ha muerto. Team 3D contra American Most Wanted, por los índulos tag, Big Move, Big Move, cuenta el límite, Big Move, cuenta el límite, Big Move, cuenta de dos trasillazos de Harris, una mesa colocada fuera del ring, que no va a ser usada en todo el show, y el Kim lanza polvo, que ciega al árbitro, también a Harris, 3D, parece que ha ganado el equipo de Estados Unidos, parece que va a ser los nuevos campeones, no, entra a Team Canada, mueven los cuerpos, y como no había nada, pues jajalo, la ha ganado American Most Wanted. O sea, el árbitro, lo más absurdo de este final, es el árbitro ve lo suficiente para contar, pero para no saber a quién está contando. Recordemos que la comparativa de cuerpos entre Brother Ray y uno de los American Most Wanted, es más o menos como si le pones a mí y al lado a un maga vivo. A ver, empecemos por Melena, ¿vale? Puli Ray, precisamente de pelo, no iba a sobrar. Brother Ray, perdón, que en esta época era Brother Ray. Luego tamaño, porque Brother Ray, también te digo, en esta época está más fondo, aunque de costumbre, ¿eh? Yo le veo muy mala forma. Así es esa, tal vez así es la sensación mía, no sé qué opinión te ha referido. A Brother Ray. Es que está en una época rara, porque es que Brother Ray aquí, en sus primeros años de TNA, con problema de la presión, pero está como totalmente pasado de la rosca, y luego ya baja. Pues eso. Es decir, baja más cuando nos acercamos más a su paso a lucha individual. Exacto. Luego, lo que hemos comentado, crutre, bastante cutre ese final, pero el combate es entretenido hasta ese final cutre. Habéis contra Ryan, no es un combate entretenido, nueve minutitos, corto, se hace entretenido, no me puedo quejar. Bobby Root contra Ron Killin, entretenido, quiero descargar el crossline que le hace por detrás a Bobby Root, a Ron Killin, me parece brutal, cuando le está distrayendo Conan. Es brutal. A ver, el crossline en general luce bien, pero es que en este combate en concreto luce de una manera absolutamente preciosa. Sí, y bueno, luego lo del segmento postcombate, pues bueno, que ya te ha dicho, Ron Killin ya te ha dicho Conan que le dejes en paz pesado, y está claro que vas a acabar con un lags contra, contra BG James y, y Kim James, de James Gunn. Y luego, Saint Wallman contra Raver, lo de que aparezcas en Wallman, LOL, el combate no me gusta nada, se me hizo súper pesado, van a ser siete minutos, y el momento final es como, vale, pues así, entiendo que vendrá alguien que no sea cebisco para reclamar que Raven vuelva, porque en realidad no perdió, pero no sé, súper absurdo. Y ya está, poco más que comentar de esta hora, pero sí, es que es absurdo completamente. Básicamente, en general, decepcionante, pero, pasemos, pasemos, pasemos no, pasemos, pasemos, perdón, a la última hora, una última hora muy emocionante, ¿no? Promo distinto a Jeff Jarrett, ahora, porque es una promo. La gente me odia, en verdad soy el salvador de esta empresa, viene a tener gente para echarme, no les va a salir bien porque soy Jeff Jarrett y con el poder de la amistad y que soy muy rubio y muy guapo, ganaremos seguro. Joder, Jeff Jarrett, que ganas de matarte, te lo juro. Y pensábamos que la hora de Triple H era mala. Christopher Daniel contra Raver, a Joe, Daniel Spore, en serio, a Joe, pues, no un saltebe, la cuenta, llega a dos, pero, en un momento del combate, dice Joe, pues, pase de ser buena onda, voy a matar a este cabrón. Hostia, 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 en la cabeza, hostia, 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 en la cabeza, hostia, 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 más que el Buster sobre silla y en vez de hacerlo normal, que era, con Klinger Clutch y por Dios que se muera, rodillazo, 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 hasta que Styles lanza la toalla acabando el combate. Tras ello, Styles intenta ayudar a Daniels, Joe Cenebra y se va para casa. Y se dice que Sting no debería confiar mucho en él, pero si en sus fans, porque tal, porque cual, Jeff Jarrett y Monty Brown contra Sting y Christian Cage. Sting tiene muchísimos minutos solo para demostrar que sigue en forma, no está, intenta usar las sillas contra Christian, no lo consiguen, Scorpion Deadlock de Sting, Monty les salva de la rendición, se enfrentan por primer momento Sting y Christian, no pasa nada, Monty tiene los títulos, parece que va a usarlo, no los usa, Christian se les salva de ello, sigue discutiendo, Jarrett vuela, sin éxito, se le pinta nada, parece que van a ganar los hits, Sting salva la cuenta, no pueden usar la guitarra porque la batalla Sting, Scorpion Deadlock, gana el equipo Face, sí, Sting ha ganado un combate, sí, estamos en 2006 y va a ser el último combate de la guerra de Sting, sí, a sal, los saludos. A ver, Samoa Joe contra Daniel es un combatazo básicamente cuando Joe decide que va a asesinar a Christopher Daniel y básicamente no lo asesina porque ella está estirada a toalla, o sea, me parece una historia perfecta para seguir construyendo a Joe como la puta máquina que es y además haces daño un poquito a Daniels pero a la vez sigues construyendo ese AJ contra Joe que va a ser una locura. Luego, Christian y Sting contra J.F. y Monty Brown pues bueno, es un combate detenido, sin más, Sting está en muy buena forma por lo que lo del retiro tiene puta lógica, yo qué sé, es un combate un poco absurdo, ganan los faces, todos contentos, se abrazan, todos contentos para casa, joder, madre mía, ni que Sting siguiese luchando hoy en día. No sé, yo no veo esa supuesta empresa donde pelea, creo que es una empresa de camisetas por lo que me han dicho. No, no, pero sí, sí, aparte de la supuesta empresa de camisetas, te hace un spoiler, vengo del futuro, Sting en 2013 seguía luchando en TN y en 2015, creo. Sí. Sí, básicamente sí. Pero porque hay haters, porque dicen no sé qué de que están peleando en 2013, en 2015, mentira. El título de este vídeo es confirmar el retiro de Sting y lo voy a mantener. No entiendo cómo estás diciendo tú en 2003. Sting se retira, no es clickbait. Confirmar la fecha de retiro de Sting 100% real, no fake. En plan, pero además con símbolos de interrogación detrás de la cara de Sting. Espectacular esta estructura, chavales. No, en realidad no vamos a hacer esta mierda, pero es que es acojonante, te lo juro. ¿Cómo tuvieron polla de decir que esto iba a ser así? Hombre, es TVA, es TVA. La verdad es que sí. Uf, vamos al... Por cierto, Luis, solo te hago un comentario. Esto la gente lo sabrá, ¿eh? Esto la gente lo sabrá porque este vídeo se está viniendo el martes. Dave Meltzer y Celina Vega dándose de hostias en Twitter. Ya, 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 lo sé, lo he visto. Gracias, Dave. Siempre aportando al dressing. Por cierto, tenéis un vídeo del domingo. De verdad, tenéis un vídeo del domingo donde me cago en sus muertos. Mira, encaja bien, ¿eh? Sí. No sé, Tom, yo creo que Meltzer ve Jotag, esto se confirma. Meltzer se ha picado por el vídeo que salió azul. Se ha picado, se ha picado. Se ha picado y ha dicho y la pola, esta es una cabrona. Exactamente. Se ha picado Meltzer, hay que decirlo, se ha picado y ya está, no pasa nada, se ha picado. Pues ya está. Meltzer es fan de Jotag y tú, ¿por qué no nos te suscribes? Está feo. Dave, si te han valiente, vente. Si te han valiente, vente. Estás ahora con los subtítulos abajo. Exactamente. Ibai tendrá de Shira, no sé qué. Nosotros aquí, lo importante, vamos a traer a Dave Meltzer. En realidad no, pero lo intentamos. Dave Meltzer y a Muli Rey que se den donde se den programa. Ya está. Y a Javier Fiarre para darle de hoste a nosotros. Pero para darle de hoste a nosotros. Pecarios no. Yo, si no es con mi equipo habitual, no lo hago. Piénsalo, para darle de hoste a nosotros. No, porque para darle de hostia, sabes que todos tenemos que traer a Jeff Jarrett, Bing Russo y Jim Corret. Ya, pero Bing Russo no se deja salir de casa. Y Jim Corret tampoco. Bueno, Jim Corret si le decimos que vamos a tirarnos a su esposa, vendrá a verlo. Claro, hay que pensarlo bien. A Bing Russo le decimos que hizo la shoot, brother. A Jim Corret, que bueno, su mujer, cositas. Y a Dave Meltzer que, bueno, que tenemos un reporte muy, muy bueno. Bueno, sigamos con TNA, Tom, que nos hemos diviado mucho gracias a Twitter. Sí, no es nuestra culpa. Es culpa de que Meltzer se ha vuelto a enajenar y me hace muchísimas gracias siempre que Meltzer sea enajena. porque es no, yo no te llamamos gilipollas, solo que eres subnormal. Bueno, vale, eso y, hostia, me he dado cuenta que Meltzer esta semana está un poco enfadado en Twitter, me alegro siempre de ello. Volvemos a TNA, volvemos a nuestra mierda habitual porque Don West está en la entrada esperando a Sting, spoiler, Sting no aparecerá en este tercer show del Impact 21 de enero. Diamond Sinderrath contra Sonjidat y Chris Sabin. Dats se lleva todo el castigo pero sorpresa, sorpresa, ganado. Entonces, ¿por qué estaban en el pay-per-view Diamond Sinderrath? Ah, en mucho texto crack. Sting dice que Salomurkier está a través de él, que está harto y que la semana de él lo va a reventar. Sale Daniels y dice que no debió tomar la decisión porque no era suya. Team Canada contra Lance Hoyt, Ron Kilic y Sargoy, combate muy rápido, acaba con el canal de Destroyer de Williams sobre Sargoy. The James Gunn, Big Gay y Kip contra Book Quarter, American King, Fincher de Kip y Pakasa. Sara y Conan ofrecen dos contra dos a James Gunn para la que hizo Lodge y lo confirman. La Rizka tiene un problema y que la semana que viene estará y que confirmaremos también el retador de Jared. Spoiler, no la Rizka. Sanomurk contra Styles, combate por el público, es un street fight, parece que va a ganar el combate Styles pero Daniel le distrae con la toalla y por roll-up gana a Sanomurk. Daniel le dice que así fue como se sintió en la semana de Sara. Tim Fiddy está en el despacho de Larry, están muy molestos, Christian informa que Sting tiene que hacer un gran enuncio y va a aparecer Jared. Que sí, que le va a quitar el puesto a Christian, que lo va a devolver al Midcard, hacen name dropping diciendo pues a lo mejor fichamos a Chris Jericho. No, no lo vas a fichar al puto pesado. Todo el rato está zonada de Jared. Sale Monty Brown, sale Reiner, 2 contra 2, sale también a Biss, aquí todo el mundo donde se de hostias, Monty Brown ve que el contrato se ha quedado solo en el suelo, lo mira y dice me interesa, y con esto te vemos este show. Luis, todo tuyo. A ver, yo que sé, el inicio con la victoria de San J-Dat, pues bueno, venga, saludos chavales, daimos sin derraf, clarísimo tag team de pay per view, clarísimo, clarísimo se ve aquí, yo que sé. Luego, Team Kagan ha encontrado un equipo formado por gente random, pues venga, está chulo. De Jace Gam haciendo un squash y teniendo ya cerrado el combate del próximo pay per view, al menos esto puede estar interesante, yo que sé, como es que ya, 10. Luego, Seino Moore contra AJ, pues es un combate entretenido, sin más, está bien lo de Daniels y tal, está construyendo una historia inteligente entre los tres, no sé, está curiosita la historia entre Daniels, Joe y AJ, la están construyendo bien y por último, el megabrawl del final, que puto asco de Jeff Jarrett y su puto protagonismo todo el tiempo, ay Dios mío, en serio, es una promo que me, completamente, luego hay un megabrawl, Monti Brown se queda con, bueno, tío, qué final de show más malo, para cerrar el show, por el puto egocentrismo de Jeff Jarrett, que solo piensa que es la estrella y que no hay nadie más a su nivel. Efectivamente, pero es que es Jeff Jarrett, tío, es que, ¿cómo no vas a dar a Jeff Jarrett un título? No sé, bro, parece falso, bro. I'm not working on Tuesday, bro. En serio, es que es el único hombre que pudo ver talento en Jeff Jarrett, el señor Bean Russo. Bean Russo es un terrorista y por tu puta culpa, la del padre de Jeff Jarrett, ¿estamos aguantando ahora? No, por la parte del padre de Jeff Jarrett no tiene tanta culpa, la culpa es que Jeff Jarrett se creyó una estrella desde que le hicieron ganar el título mundial, básicamente porque no había nadie más, ¿vale? Entre otros motivos, pero bueno. ¿Cualquiera era mejor que Jeff Jarrett? ¿Cualquiera? Pero es que no había ningún cualquiera. ¿Cómo que no? Bueno, sí, Billy Kidman. Billy Kidman, no presidente. Yo voy a decir Booker T. Sí, sí, no, Booker T hubiese sido una opción, pero, ay, Dios mío, es que prefiero no pensar en esa época de WCW y tú, tonto, tampoco deberías pensar porque en algún momento tendrás que llegar a revisionarla y no deberías pensar en ello porque entonces no llegas. Bueno, a ver, dependemos de Capo en eso, tú sabes que entonces tengo tiempo para pensarlo. Ya para cuando te hayas jubilado, ¿sabes? Ya la estará viendo. No, no te preocupes, cuando empecemos tú y yo con All Elite en 2040 yo creo que terminaremos un WCW. ¿Quieres decir para cuando All Elite deje de existir? Sí. No, entonces diría 2025, pero entonces para el cual no vamos a hablar ahora porque consecuencias, nada, ahora fuera coñas. Básicamente cuando tenemos una empresa habrá que empezar otra. Esto es así. Vale, pero ¿por qué vamos a empezar esa mierda? Empecemos algo bueno por una vez, empecemos EasyW, la original, la buena. El plan original es ese. Ya, por eso es EasyW la buena y luego ya vemos la de 2008 por consecuencias, ¿sabes? No, la de 2008 vamos a ver igual. No me lo recuerdes. Because you look at me, you look at December to Dismember 2006. Ay, dime. Bueno, sigamos con TDA que prefiero pensar en cosas positivas. ¿Cosas positivas? Como por ejemplo tener un mega combate entre Jack Jarrett y Jay Lee Zan. Suena mucho mejor en papel de lo que es. Segundo, Kize, sale Jay Lee Gala. Es que tengo una grabadora para ti, Gail Kim. Sí, ahora también somos Sálvame. Se marcha con ella Gail Kim, Stroke y gana Jeff Jarrett. Venga, para casa. Bookwater, Manny, Kenny King contra Team 3D. Team 3D, 3D, Squash, para casa. Team 3D dice que es muy difícil elegir contra quien se enfrenta en Against the Lock, si será Team Canada y si será América Most Wanted y que por tanto se lo dejaran al público. Jerry Lee dice obviamente que está la polla, Stronger y Ciserie porque está observando victorias de mi tiempo. Bentley dice que se esforcen en conseguir una oportunidad como lo está haciendo él porque él es el puto amo no sé qué, no sé cuántos y de esta noche Matt Bentley y Tracy contra Samoa Joe. He visto funerales más lentos, perdón. Stronger, Eris y Ciserie se harían de vendir en la rampa, el público le pide a Tracy que vote por tetas y Joe se encarga de que Bentley vote también, pero muerto. Coquina, Clash y a morir. Avis contra Reino, no entiendo por qué el combate es exactamente el mismo que el P-Per-View, no entiendo por qué el combate es exactamente el mismo con sillas que el P-Per-View y no entiendo por qué el combate acaba en mitad de backstage contra un muro en empate por un gol. Pero bueno, si el combate sale a Steam, habla de su carrera, su último combate con Flair, su primer título mundial también con Flair, con el público eso es genial, con Final Resolution fue distinto a todo, que se enamoró también del Redding con gente como AJ, pero dentro de él está muy orgulloso pero se retira. Sting se despide de todo el mundo, sale ella a felicitarle, etcétera, etcétera. Sale Christian, le dice algo al oído y finalmente Sting se marcha, Sting se ha retirado. 2006. Spoiler, Sting en 2021 sigue habiendo combates del puto Sting. No entiendo, ¿por qué? No entiendo nada, ¿qué jatón? Por cierto, ¿estás seguro de que este show no fue en North Carolina con tanta mención a Ric Flair? Ojalá lo fuera, pero no, ni siquiera, sigue siendo un florido. Si hubiese sido en North Carolina el estadio se hubiese caído, pero bueno, es otro tema. Jeff Jarrett contra Jelizal, dos minutos, para casa, volvemos a la evolución de telenovela de la historia de Jeff Jarrett, jaja, saludos. Team 3D básicamente haciendo un 3D para casa porque jaja, saludos de nuevo. Samoa Joe matando a Madveli, esto sí que está divertido, pero porque Samoa Joe matando a gente, lo de la gente gritando para que Tracy bote por las tetas, como que hoy en día meh. Hoy en día es ofensivo, en 2005 solo es triste y de pajero. Claro, ya está. Y Samoa Joe matando a Madveli, pues ya está. Pero también es de pajeros, la verdad es que es muy de pajero, pero bueno, verdad que está Samoa Joe y te va a matar, normal. Pero es algo que hace entre los días, tampoco. Quiero felicitar a Madveli que se firma de nada, chavales, que yo sirve una oportunidad. Hasta que ves a Joey y es como, bueno, pues hasta guau, esto es la oportunidad, a ver si puedo hablar cuando acabe este combate. Luego, el Avis Contra Rain es lo que has dicho, es que es el puto mismo combate del P-Per-View, pero en televisión y acaba en No Contes, porque acaba saludos. Porque hay que llevarlo a ver estos lots, ¿por qué? Y luego el segmento de Steam retirándose que es como, vale, si este segmento no hubiese sido programado, si Steam, yo aquí tengo la duda, ¿State pensaba retirarse de verdad? ¿Sí o no? ¿Tú qué crees? Oye, pensaba retirarse a Steam, vamos, no me jodas. Yo lo digo, yo lo digo porque este segmento es el típico que aprovechas para meter a Jeff Jarrett y que le den un guitarrazo. Si fuese inteligente, claro, pero este nega 2006 y la está bokeando ya a Red, no es inteligente. Estamos hablando de un pavo que va a volver en tres meses. en un combate contra Eric Yao. ¿Tú crees que pensaba retirarse de verdad? No, obviamente no. Bueno. Por cierto, te recuerdo que la noticia es TN ha firmado un contrato de larga duración con Steam. Ya, la larga duración es un mes. Bueno, chavales, que me voy a casa. De las cuales, de las tres apariciones, una es un pay-per-view y la otra es, bueno, chavales, hasta la próxima. ¿Cómo que hasta la próxima? Se hemos firmado tres años. Pues que me retiro. Te salió con mi polla, firmado, yo me retiro. Pues que me retiro, pero que eso está firmado y me sigues pagando, ¿eh? ¿Te imaginas? Yo me retiro, pero tú me tienes que seguir pagando, esto te ha firmado un contrato. Tío, te juro que es impagable decir, si tú piensas sobre tu nivel estructural, ¿qué dices? Hombre, le ha agradecido a mi amiga, la agradecida a Chris Jericho, tal, a Chris Jericho, a Dixie Carter, tal y cual. Bueno, a ver, es que si Dixie Carter te ha pagado un contrato de tres años por tres semanas, yo también le agradezco muchas cosas, ¿eh? Sí, completamente. Luis, hemos terminado este mes. Hace un mes de mierda, ¿cómo lo has visto? No, ha sido un mes malo, no, no diría de mierda, de mierda es exagerar, pero es un mes malo. Es un mes, uff, que eso, que no aporta nada, no sé, es un mes que está estancado en las mismas historias, salvo incluyendo a lo de Steam, pues ya está, sin más, sin gracia. ¿Cartos podríamos llamar a este mes? Bueno, no, Cartos es mejor que este mes. Hacemos las declaraciones, muchísimas gracias Luis por estas declaraciones, que demuestran tus conocimientos que Names Filos una vez más. Y de las películas importantes. Evidentemente, eso siempre. Una pregunta, si esto es Cardos, ¿quién es Mate? James Jarrett. Da mucho por culo y se queda gracioso y es un paleto de mierda. Entonces, ahí está el de Rayo McQueen clarísimamente, ¿no? Sí, básicamente. Y Sting es Doc, me parece correcto. Se retira. Me encaja, me encaja todo. Solo es una coma vacía, Rayo. Sí, sí, completamente. Con esto espiamos el show de hoy. Nos vemos mañana con un Arretting Live. Nos vemos el viernes con un vídeo de opinión. El domingo seguramente traigamos un invitado especial para hablar. Ya veremos de qué. Ya informaremos a su debido tiempo. Y la semana viene más. Posiblemente mejor, porque como sea peor, a lo mejor me corto la fe. Hasta la próxima. No.